Música Hola que tal, nosotros somos Estrellas Azules Queremos decirte que estaremos presentes en la segunda entrega de reconocimientos de Préndete Claro que si gente hermosa, esto se llevará a cabo en Exces Puebla ¿Cuándo es? Es este 19 de abril a partir de las 7 de la noche Ahí estaremos, ven y diviértete Y recuerda, queremos que nos escuches Si nada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me...